Bueno, después vamos a hablar de un tema sensible de la desaparición de Facundo contigo, pero ya saludo a Jorge Carpinetti. Jorge, ¿cómo te va? Hola Néstor, hola equipo, buenos días. Aquí estamos, también acá en la ciudad de La Plata, en la localidad de Gorina, también un día muy frío, destemplado, gris, y hoy vamos a estar, como prometimos en el programa anterior, vamos a estar dialogando con el doctor Roberto Casentini, una palabra más que autorizada de la medicina del interior de la provincia de Buenos Aires. Y ya le digo a todos, a todo el equipo, a Mare, Elisabetta, Pablo y Jorge, estamos con Roberto Casentini, ya nos está escuchando. Bueno, diga Roberto, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Hola Roberto, hola, buenos días. Un gustazo Roberto, y te dejo con quien produjo esta nota, con Jorge Carpinetti, después por ahí nos sumamos a hacer una pregunta. ¿Cómo está el tiempo ahí donde vos estás? Roberto, ¿lo perdimos? Vale, ya déjeme. Vamos a ver si restablecemos la comunicación, seguramente en Alberti debe hacer un poco más de frío, conociendo la ciudad, conociendo cómo es allá, una ciudad muy chiquita, cruzada en sus cuatro lados por campo, así que la temperatura seguramente debe estar rondando los tres grados, allá en Alberti. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con el doctor Roberto Casentini, pero quiero contarles que Roberto Casentini, como decía antes, es una de las palabras más autorizadas a la medicina del interior de la provincia de Buenos Aires. Él es un médico generalista, lo que antes se llamaba el médico de familia, ¿no? Un sanitarista. Y actualmente, actualmente el doctor Casentini es la máxima autoridad, digamos, en la atención primaria de la salud del municipio, ¿no? Es miembro también de la Asociación de Medicina General de la provincia de Buenos Aires y es un exdirector del Hospital Municipal. Cuento todo esto para que sepamos con quién vamos a conversar en unos segundos. Fue también, tiene participación política, fue exconsejar electo por el Frente para la Victoria, fue excandidato a intendente también por el Frente para la Victoria. Pero por sobre todas las cosas, Roberto es un gran amigo, un compañero. Son esos médicos que están todo el tiempo en el barrio, poco tiempo en el consultorio, mucho tiempo en el barrio recorriendo las casas de sus pacientes, viendo cómo es la vida del paciente más allá de cuando puede llegar a su consultorio, ¿no? Eso es una diferencia muy grande siempre cuando lo observamos, o la medicina convencional, la medicina tradicional, esa medicina que espera que el paciente llegue al consultorio y que cuente cuál es la enfermedad que tiene, lo revisan y lo medican, ¿no? Bueno, Roberto va mucho más allá de eso. Creemos, creemos que ya lo tenemos. Roberto, estás por ahí. Hola, sí, María. Bueno, Roberto, ni sin más, hicimos una pequeña presentación para que nuestros oyentes te conozcan, y vos sos un egresado de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Medicina, y decidiste, aún has recibido, hacer tu residencia como médico en Quilmes, y optaste siempre por los más necesitados y te involucraste con los más pobres, y recorriste todas las villas de Quilmes, y vamos a decir villas, porque hoy se usa el término de barrios populares, a mí me gusta llamar las cosas por su nombre, porque ahí con esto de barrios populares, con esta nueva definición, es como que se quiere ocultar todas las necesidades que existen ahí en las villas, que vos conocés muy bien, ¿no? Falta de luz, de agua, de cloacas. ¿Cómo impacta eso, Roberto, en la salud, y cómo impactó esa experiencia tuya en el conurbano bonaerense? Hola, buen día. Bueno, buen día para todos los compañeros. Un día peronista, como le gusta decir a Omar. Un día alucinante, acá en Alberti. Bueno, mirá, me llenaste de halago. La verdad que no pensaba recibir tanto halago, Jorsito. Siempre lo hablamos juntos en charlas privadas, pero nunca al aire. Escuchame, Jorsito, mirá, la medicina general para mí es todo. Es mi vida, la he descubierto en el transcurso desde que la fui conociendo. No era una medicina muy conocida para aquel entonces. Estábamos hablando en las primeras luchas de aquel liberalismo de los 90. Yo me recibí en el 2001 y empecé una residencia en el 2002 y finalicé en el 2004. Así que yo soy un sobreviviente de aquellas primeras luchas de Ginés para con la medicina, con la atención primaria de la salud, para poder enfrentar esa medicina conservadora, esa medicina asistencial, que va siempre a tratar de resolver una enfermedad sin buscar las causas previas que por ahí sería para el Estado una solución económica y evitar que esas enfermedades crónicas no transmisibles perduren y que generen ausentismo laboral, enfermedades, invalidez y muerte temprana, ¿no es cierto? Roberto, ahí nombraste vos que estabas en la atención primaria de la salud. Ahora estás a cargo, una responsabilidad muy importante de la atención primaria de la salud en tu municipio. Contanos, ¿cómo es estar en la primera línea de batalla contra el COVID desde ese lugar? Bueno, nosotros, mira, mira, me viene justito, yo formo parte de la Asociación de Medicina General de la Provincia de Buenos Aires, donde los médicos generalistas, que estamos nucleados en esa asociación, vemos que la atención primaria tiene por ahí poca participación en lo que es enfrentar esta pandemia, pero como médico generalista, la actividad que se puede hacer ante la pandemia es muchísimo, muchísimo, y los efectos por ahí de esta medida muy preventiva y que tiene sus efectos ya más que notorios que el aislamiento social obligatorio, por ahí las estrategias no están enfrentadas hacia la problemática que tiene principalmente la tercera edad en lo que es el aislamiento obligatorio. Porque más allá que estamos viviendo una pandemia y que de esto estamos aprendiendo y nadie sabe con respecto a esta enfermedad y cómo enfrentarla, las enfermedades crónicas persistentes en una sociedad no desaparecen, están presentes, los hipertensos, los diabéticos, las enfermedades respiratorias, y hay que seguir trabajando con eso, y por ahí las decisiones hospitalicéntricas, no digo que se descuide, al contrario, nosotros estamos para aportar y hacer algo constructivo para esto, y queremos hacer un trabajo de investigación para ver que la atención primaria en el interior, qué participación tiene en el coronavirus, como para poder enfrentar lo que viene, porque hay que sobrevivirla a esta pandemia y ese efecto nos van a quedar, y cómo vamos a trabajar con esas conductas de salud, porque hay muchas medidas que llegaron como para quedarse, ¿no es cierto?, con nosotros. Exactamente. Roberto, la última pregunta, estamos cortos de tiempo, vos sabés que acá en la radio el tiempo vuela, y lo estoy aprendiendo en estos últimos tiempos. ¿Cómo están los planteles médicos en el interior de la provincia de Buenos Aires? Sabemos que hay llegada de médicos cubanos, de médicos venezolanos, ¿cuál es tu experiencia con ellos? Sí, para las experiencias, para con ellos es excelente, yo tengo una visión particular con ellos, porque son médicos generalistas, ellos tienen una formación totalmente diferente a nosotros, mi medicina general fue adquirida por una residencia de tres años de posgrado, ellos ya salen con un título de médico generalista, saben, que estén conociendo muchas de las actividades que van a realizar en el futuro en lo que es en el terreno, en el campo de batalla, y no estamos hablando de superespecialidades que nos lleva a esta deshumanización con respecto de la medicina para con el pueblo, ¿no es cierto? Creo que hay muchos, muchos médicos de otros países, yo no los considero extranjeros, para mí es una palabra, una mala palabra para mí, yo creo que Latinoamérica tiene que estar unida, hay muchos médicos de Latinoamérica viviendo en la Argentina, y que pueden aportar muchísimo su conocimiento, pero no hay que desconocer que vienen de un lugar donde la idiosincrasia es diferente, se encuentran con una idiosincrasia diferente y una problemática diferente hacia ellos, y yo creo que requieren el acompañamiento sostenido para con ellos, para poder sobrevivir a esto, pero se puede aprender muchísimo, saben muchísimo de estos temas. Muy bueno. Bueno, Roberto. 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 Díctor. Hola. No, 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 quería una breve pregunta final para ir cerrando, Roberto, te agradecemos, estamos con Roberto Cacentini, médico de Alberti, un hombre con mucha experiencia, que como decía Jorge, está al frente de la lucha en estos lugares donde habitualmente no aparecen en los medios. No, quería despedirte, saludarte, agradecerte, y bueno, seguramente nos volveremos a encontrar en cualquier momento, acá en charlas con Lora Tita o en esta radio rebelde, que le gusta informar sobre gente que realmente se compromete con la lucha. Roberto, te agradecemos y te saludamos todos. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes, un orgullo para mí. Gracias.